Se llama, para todos los que tienen por ahí, un amigo que se fue, se llama y dice, para que la dediquen y se acuerden, ahí la va a combater, se llama y dice, el amigo que se fue. Y dice, el amigo que se fue, se llama y dice, el amigo que se fue. Y dice, el amigo que se fue, se llama y dice, el amigo que se fue. Y dice, el amigo que se fue, se llama y dice, el amigo que se fue, se llama y dice, el amigo que se fue. Allá cantaba, como lo soñé Estimando en el sol con un amigo que se fue Porque hacías la vida así, ese recinto como lo dice Hádate un poco de aplauso, se lo saqué Y esas lágrimas, son pensando en él El amigo que se fue La parque está bien, que está carregada La parque está bien La parque está bien Es que la gente fue a mi cuerpo Y si no vas a aguantar, ese lugar que no se vea Lo dice Por tanto, radiando sobre todo ese dolor Ese gato de su dolor, un amigo que se fue Que se nos ha adelantado en el camino Y que Dios te ha decidido, seré un rojo de él Allá cantaba, como lo soñé Ese gato de su dolor, un amigo que se fue Porque hacías la vida así, ese recinto como lo dice Hádate un poco de aplauso, se lo saqué Y esas lágrimas, son pensando en él El amigo que se fue Opa 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 estaba En Gracias por ver el video.